Aquí estamos en MDLatino.TV con el Giovanni Paola Mencesic, aquí de 305 Day County. Acaba de calificar, pero el ministro limpia su pase y se va directamente a Las Vegas. ¿Qué tal? Buenas tardes, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a Dios. Muy feliz de estar aquí hoy, me siento muy agradecido. Al fin puedo decir que califique para el ministro limpia. Es una meta que ya llevo muchos años preparándome, enfocado, visualizando el momento. Cuatro años, cuatro enfocado y siempre quedando en los finales. No es como por la casualidad o la suerte, no. Ese chico ha estado acumulando puntos, coleccionando si fueron tarjetas de béisbol. Ahí están mis puntos, mis puntos, mis puntos. Así es, así es. Ya con este cuarto lugar hoy, ya califique siendo el primero en la carrera de puntos. Los primeros cinco van, así que en este momento ya califique siendo el primer lugar en la carrera de los puntos para el ministro limpia. Sí, obviamente un aprendizaje también porque cuando uno sube en una tarima olimpia ya es otro nivel, te da una proyección en tu carrera deportiva como físicamente, pero también mentalmente y tu carrera como ejecutivo. Sí, también soy promotor del Miami Muscle Beach. También estamos preparando para el año que viene, así que manténgase en sintonía porque muy pronto les tenemos los detalles de dónde va a ser y todos los detalles de la competencia del año que viene. Cierto. Cierto. Sí, para aquellas personas que aún no conocen a Giovanni es promotor, entrenador, como coach profesional, atleta IFBB Pro Men's Physique, promotor de un evento muy grande de profesional y amateur, vamos a hablar de eso. Y su esposa, atleta NFC, pero ya tiene muchas, muchas victorias, NFC bikini, entonces una familia completa de fitness. Pues así es, gracias a mi esposa Ana, si no fuera por ella el apoyo todos los días al lado mío, empujándome a que me esfuerce, que siga dándole duro a los fierros y gracias a ella me siento muy, muy tranquilo de hacer lo que amo al público, todos ustedes que me apoyan y me mandan los mensajes de Facebook, me dan los likes en Instagram, Snapchat, me siento muy, muy agradecido y los quiero mucho a todos. Sí, es un sistema de soporte mutual y aparte son dos atletas que se comprenden, no es siempre fácil tener un esposo, una esposa o un compañero o compañera que tiene otro estilo de vida, la verdad no se mezcla bien. Pero como ustedes dos, como atletas, si entienden su carrera deportiva y ejecutiva y un buen sinergia y equilibrio entre ambos. Sí, sí, es muy importante tener ese apoyo mutuamente de tu pareja, si no entiendes esta vida, la verdad que no va a funcionar. Muy agradecido. Sí, y más por los días finales antes de la competencia. Quieres jalarte los pelos. Sí, claro. Es verdad, es verdad. Tengo entendido que también tienes un gimnasio, ¿dónde está quedado? Bueno, mi tío, el dueño se llama Falls Fitness, también soy parte de la familia Flexa Pio Miami, es un gimnasio donde van todos los pros, es muy grande, muy lindo, mucho equipo, muy bueno para toda la gente que quiere ser, no solamente si quiere ser fisiculturista, pero si quiere estar parte de un ambiente en el que todo el mundo trabaja, no es un lugar donde va a socializar, es un lugar que se va a trabajar. A trabajar. Bueno, como Giovanni, había estado trabajando duro, duro, duro para ese pase, pero ya lo ganó, lo felicitamos. Giovanni, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, en Facebook Giovanni E. Paula, en Twitter Giovanni E. Paula, en Instagram Giovanni Paula, todo junto G-E-O-B-A-N-N-Y-P-A-U-L-A, y también la página web de MyMuscleBeachPro.com. Excelente, bueno, el lema, el slogan que siempre digamos, digamos, es, nunca te des por vencido. Dale. Chao.